La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñahui, llega a ustedes gracias al auspicio de... La Sublimación. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Seguimos apoyando al fútbol amateur. ¿Y qué les parece si entremos en materia para ver lo que fueron los goles, las polémicas, allá en el sur de la ciudad, ahí en Fertiza? Sí, señor. Mandela FC versus el cuadro de los muchachos del sur. Partidazo este de aquí, ¿eh? Los vi a los muchachos, vi una buena parte del partido contra Mandela. Los muchachos tienen un equipazo, ¿eh? Tienen jugadores muy buenos, muy buenos, muy reconocidos también. Pero, de todas maneras... Mira esta factura, Fred. Golazo ahí, golazo de Mandela, el primero, Jimmy Realpe. Los muchachos tienen un gran equipo, pero Mandela quizás un poco más de experiencia, un poco más organizados, podría decirse. Tienen ya muchos años juntos, jugadores que refuerzan segunda categoría. Entonces eso prevalece siempre, ¿no? ¿Se puede decir, Fred, que ya este es un Mandela ya mucho más maduro? Claro que sí, por supuesto. Es un Mandela que está para quedar campeón. Acá la segunda anotación del cuadro azul. El hombre, por testandarte, de buen fútbol, de buen toque, es Banchón. En este caso el gol lo marcaba aquí Pablo Grueso, que iba a tener un doblete en el partido. Perfecta la celebración. Ahí está la celebración. Muy bien. Saludos ahí para Pablo Grueso. Iba a marcar dos golazos en este partido. Pero hacía la pregunta de si ya era el nivel, la forma correcta por parte del cuadro de Mandela, un equipo mucho más maduro. Pero quiero verlo ya en instancias decisivas. Necesitamos verlo ya en instancias decisivas. Mandela en el torneo anterior llegó a semifinales, si mal no recuerdo, en el torneo abierto. Sí. Pero ¿el año anterior o fue hace dos años? No, no, no. ¿El año anterior? Me parece en el primer, o último, no, perdón, en el que terminó más o menos por febrero, en el que empezó el año anterior y terminó este año. Acá llega el descuento por parte de los muchachos del sur. Una jugada que, sin mayor historia, jugada preparada, tiro libre, se duermen los defensas, y esto tiene que preocuparse la gente de Mandela. No puedo hablar mucho más. Yo le paso la factura al portero. Error del portero enorme. Wilfrido Caicedo era quien marcaba ahí el empate para los muchachos. ¿Qué se conoce de los muchachos del sur? Bueno, este equipo está dirigido por las personas que en algún momento dirigieron el equipo de Amenaza Verde, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Mira, aquí viene Gerald Ayoví, marcaba la segunda. Está ahí empatado dos a dos. Como te digo, mucho talento de estos muchachos. Pero errores propios también del cuadro de Mandela. No le quito mérito a los muchachos del sur. O sea, es que eso también es la viveza de los jugadores, pues no, estar en el momento preciso esperando el rebote o alguna falla. Entonces los muchachos del sur lo hicieron muy bien. Incluso aquí pudieron quizás haber... Mira esto. Se hubieran podido poner en ventaja. Para que te des cuenta de la calidad de este equipo de los muchachos del sur. Oiga, es que este tipo de cosas, en una semifinal, en octavos, en finales, en llaves directas, no pueden ocurrir, Fred. No pueden ocurrir. Es un equipo entonces de muy buen pie. Mira aquí, se salvó una vez. Es un equipo de muy buen pie para que lo haya hecho ver muy mal el cuadro de Mandela. Es un equipo con muchas armas, peligroso. Pero bueno, Mandela tiene esto. Ya Mandela sabe lo que es pasar por todo este tipo de situaciones. Ya lo sabe perfectamente. Pablo Grueso. Por ni a la segunda en su cuenta personal. Potencia total, eh. Así es. Potencia total en este chico. Es uno de los referentes del equipo de Mandela. Ya goleador conocido. Un gran aporte. Un gran aporte que nunca ha quedado fuera del equipo. Vamos ahora con otro compromiso. Santa Mónica. En esta oportunidad versus el cuadro de Estrella 22. Estrella 22 y la última imagen que tengo de ellos. Fue en el partido del cuadro espartano. Donde lo hicieron ver muy mal. En algún momento se dieron el tiempo, las pelotas. Pero Estrella 22 pudo dar cara a ponerse con un mejor rostro, un mejor semblante en el juego. Y ahora ha golpeado nuevamente. Ahí vemos el gol de Alex Corozo de Estrella 22. Por cierto, un saludo muy especial para la niña Daleska Rodríguez. Y para su prima, la señorita Eliana Alvarado. Ambas, bueno, la primera niña, Daleska, hija del señor Jonathan Rodríguez, dirigente del equipo Santa Mónica. Sabemos que las niñas son fieles al programa. Siempre nos ven. Así que un saludo muy especial para las dos. Para Daleska Rodríguez y para la señorita Eliana Alvarado. Un saludo para las dos. Saludos para Daleska y para Eliana, seguidoras de la Amateur League. Un beso gigante. Esto me cuentan que fue una locura, ¿eh? Leones Black versus el cuadro de la familia. Porque, Oco, hasta que cayó Leones Black. Así es. Hasta que cayó. Ningún equipo es invencible. Era como veníamos diciendo. Bueno, la familia la semana pasada había perdido su partido. Pero, mira, los aquí guerreando y contra el mejor prácticamente del torneo. El que está en primer lugar. No opacándose, no teniendo miedo. Y, mira, se lleva los tres puntos. Súper importantísimos para la gente de familia. ¿No saben lo que es ganarle a Leones? No es fácil. No es nada fácil. Incluso yo le pongo como un golpe anímico. Muy importante para el cuadro de la familia. Y familia, en lo que nos ha demostrado. Esto fue un partido, si no me equivoco, octavos de final en algún momento. Estos ya se conocen. Son de muy buen pie. Sé que la familia llegó octavos en algún momento, pero no recuerdo si era contra Leones. Mira, acá una oportunidad más con el portero, frente a William Gómez. Me voy a atrever a decir, y esto no es sin el ánimo de ofender o dejar de lado a los otros equipos. Fred, pero te digo, en el torneo over 30, para mí, el candidato, candidato fuerte es Leones. Es Leones. He venido siguiendo los partidos de Leones y créanme, lo veo mucho más compacto. ¡Qué golazo esto hacía! Este es un golazo, el de acá. ¡Qué bien! Este es un golazo del 5. Las marcas se quedaron... ¡Juan Vásquez! Observemos, por favor. Cabezazo al andar, ¿no? Como el team, ¿no? Ajá. Muy bonito gol. Muy bonito gol. Y te decía esto en el torneo over 30. Me dirán, sí, Klinidev. Sí, me dirán Kakao. Me dirán los equipos que ya todos conocemos. Tuti. Tuti. Pero, Leones, el nivel que está mostrando, wow, sorprendente, sorprendente. No digo que Klinidev no lo esté haciendo, no digo que Kakao tampoco lo esté haciendo, también son de los favoritos. Aquí vemos ya a Tiwinza contra Atlético Fénix. Tiwinza que gana su segundo partido consecutivo. Golpe anímico también muy bueno para los chicos. Aquí vemos a Edermina que marcaba, bueno, que marcaba ahí la primera para el equipo de Tiwinza, el equipo de los héroes, el héroe del Cenepa. Parece que surgió efecto el último partido que se transmitió con ellos. Sí, lamentablemente en algún momento no se pudieron presentar ellos. Tres puntos perdieron ahí. Pero mira, ahorita los vemos a los muchachos. Como yo te dije, este equipo va a dar mucho de qué hablar al inicio del torneo, no sé si lo recuerdas. Entonces aquí ya vemos que Tiwinza está acoplándose y mostrando el fútbol que está acostumbrado. O sea, algo que me decía el dirigente entrenador, el señor Patricio, que no es que este equipo era de la mitad, al revés. La gente de la mitad se reforzaba con la gente de Tiwinza. O sea, Tiwinza tiene más tiempo que la mitad. Bueno, es importante aclarar este tipo de detalles, ¿no? Si no es que ya vemos rostros conocidos y los asociamos. Edhermina nuevamente, marcando la segunda goleadora Edhermina, ¿no? Toda la vida ha jugado acá en diferentes equipos desde el inicio del amateur league, desde el 2019. Es increíble la cantidad de equipos de fútbol amateur que han pasado por las instalaciones de UCSG Televisión. Ahora, claro está Fred, que Atlético Fénix, esto pone las barbas en remojo, ¿eh? Y no lo digo con el afán de las críticas, pero hay que ponerse un poco más atentos a los partidos. Atlético Fénix está haciendo un gran esfuerzo, me consta, porque han renovado plantilla, están entrenando, están haciendo lo necesario para poder mejorar. No le han salido bien las cosas hasta el momento, pero de que están haciendo lo posible, lo están haciendo, y eso es lo importante. Ahí lo vemos a Hugo Lara, que marcaba la tercera para Tiwinza. Así que, bueno, esperemos que... Lindo gol, ¿no? Como tú sabes, incluso hasta en el fútbol amateur hay procesos. Ellos están iniciando acá, de repente en algún momento pueden mejorar. El gol para ellos lo dio marcar Jefferson Estupiñán, de Atlético Fénix. Sí, señor. Vamos a ver si estés. Mira, otra jugada preparada. Ah, bonito gol, ¿eh? Un lindo gol este también, ¿eh? Bonito gol. Jefferson Estupiñán. Esto es trabajado, esto aquí es practicado, es entrenado. Jugada preparada por parte del cuadro de... Atlético Fénix. Atlético Fénix. Gracias. Está en sintonía del programa de la Amateur League, quien es a la calle San Mosquera, junto a Fred Molina. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, o buenas madrugadas si están viendo este programa. A cualquier hora pueden ver el programa, les cuento, ¿eh? A través de las redes de UCCG Televisión. En Facebook y luego también en YouTube lo pueden ver el programa, ya en reprise. Bueno, aquí seguimos viendo más ataques del equipo de Tiwinsa. Se ve linda la cancha de espartiza. Sí, sí, está en muy buen estado. Espartanos versus el cuadro de Real Juventud. Este partido, la verdad, dejó mucho que desear en el comportamiento de los jugadores de ambos equipos, ¿no? Bueno, algo está pasando con la gente de espartanos, ¿no? No están teniendo el mismo comportamiento de antes. Tú que los tienes un poco más de cerca, Fred, ¿qué nos puedes contar de aquello? Bueno, en este partido, en realidad, los dos equipos, no me gustó el comportamiento de ellos. Te cuento la cantidad de amarillas que tienen. Por ejemplo, espartanos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tarjetas amarillas y una roja. En Real Juventud, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tarjetas amarillas. ¿Tú crees que eso es un partido de fútbol? No, partido de patadas de UFC es eso. No sé, pero bueno. Aquí vemos el primer gol de... Real Juventud. De Jefferson Urresta. Acá cerca otra oportunidad más. Pero me sorprende este tipo de acciones por parte del cuadro de Real Juventud y de espartanos. Aquí vemos... Acá hay carga, ¿eh? Hay carga acá. Sobre el portero. Bueno, para el parecer es Enrique Angulo quien marcaba aquí el gol de... Afloja la pelota. No, ahí no hay carga. No, no. Quien marcaba ahí era... Perdón, Jefferson Urresta era quien marcaba ahí. Quien marcaba el primer gol era Enrique Angulo. Aquí al parecer sancionan... Penal. Sí, es la impresión que tenemos, Fret. Bueno, vamos a seguir viendo la imagen. Aquí está Penal. No se pudo apreciar bien. Si fue o no lo fue. Vemos aquí el gol de Leonardo Pérez para espartanos. Los tres puntos se lo llevaba en esta ocasión el equipo de Real Juventud. Sorpresa, ¿no? Real Juventud tiene buen equipo. Sé que ha jugado a finales de otros torneos. No sé si tan fuertes como este, pero sé que son buenos jugadores. De repente espartanos porque lo conocemos un poco más. Tenemos más historia de ellos, más detalles. Entonces, quizás por ahí pueda sorprender un poco. Pero sé que Real Juventud es un gran equipo también. Lo que sí, muchachos, y vamos a estar reprochando siempre, es la conducta. Es la conducta, muchachos. No se puede llenar un partido. Ahora me dirán Kayser, sí. Y el árbitro nos ayudó, pintó cosas innecesarias. No, pues a ver, el árbitro, ¿cómo el árbitro tú le pides un buen arbitraje si la gente no se comporta bien en la cancha? Pobre árbitro, por Dios. Gracias, señor Molina. Y saca pues la tarjeta equivocada. Así que si nomás lo querían, le dijeron de todo a ambos equipos. Tabla de posiciones, grupo a torneo abierto con las palabras del señor Fred Molina. Adelante. En primer lugar, Mandela con 12 puntos y más 7. En segundo lugar, FC Estrella 22 con 10 y más 2. Tercer lugar, Los Leones Black con 9 y más 6. Cuarto lugar para La Familia. Mira cómo subió. De 9 puntos más 2 de gol de diferencia. Quinto lugar, Real Juventud con 7 puntos. Sexto lugar, Iguinsa con 7 y más 2. Séptimo lugar para Los Espartanos con 6 puntos y más 2. Octavo lugar para Los Muchachos del Sur con 4 y menos 4. Apretada esta tabla también, ¿eh? Muy apretada. Novento lugar, El Equipo de Santa Mónica con 2 puntos. En décimo lugar, Atlético Fénix con 0 puntos. Es increíble ver la posición que actualmente ocupa la gente de Mandela. Es la palabra proceso. Sí, tardará mucho, pero los resultados se están viendo. Primeros en su grupo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más acá por la señal de UCCG Televisión con el programa de la Amaterly. Pausa cortita y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con el segundo bloque de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui. Año 2022. Vamos a revisar, mi querido Kayser, todo lo que ha sido en el Grupo B. No sin antes enviarle un saludo muy especial a mi hija, Mía Valentina, que nos acompaña el día de hoy aquí en Estudios. Como siempre, fiel compañera tanto en los partidos como aquí en el programa. Está bien, Mía. Un besito para ella. Qué bien que esté por acá acompañando al papi. Zamora versus el cuadro de Siempre Amigos. Yo también quiero extender un saludo, un abrazo fraterno para un gran camarógrafo, el señor Andrés Benítez, más conocido como Cinco Tomas. Solo cinco tomas nada más durante todas las grabaciones, pero son muy buenas tomas. Cinco tomas para siempre. Eso es lo importante. Sí, señor. Zamora 2, Siempre Amigos 3. Torneo abierto, fecha 5. Oye, Siempre Amigos también es un candidato grande para el... Torneo abierto. Exactamente, para poder llegar por lo menos a las semifinales, no estar entre los cuatro mejores. Habían perdido el partido anterior, ¿no recuerdas? Sí. Pero mira, aquí ya poniéndose, digamos, otra vez a punto y ganando nada más y nada menos que al vicecampeón. Ahí veíamos el primer gol, Luis Ruiz. ¿Cuántos goles lleva ya Luis Ruiz? Ya vamos a estar revisando eso. Es uno de los jugadores que tiene. Bien, Siempre Amigos... ¡Ah, lindo gol este de acá! Bonito gol, déjame ponerlo. Lindísimo gol. Diego Ramírez me parece que fue este. ¡Qué golazo este de acá! Acá lo vemos, Fred, nuevamente. No, señores, no es fútbol de primera, es la Amaterly. Bien pegado. Al andar, ¿no? Qué complicado. Ni se movió el arquero. Perfecto. Muy bien, bonito gol. Siempre Amigos fue el equipo que abrió la jornada del torneo, si no me equivoco, ahí en Pascuales. Y créame, un equipo aceitado, se conocen estos, ¿eh? Claro, por supuesto. Se conocen muy bien. Un equipo de bastante trayectoria y tienen uno de los goleadores del torneo. O sea, de los torneos. Aquí, no sé. Aquí, bueno, Luis es un experto delantero. Parece que lo tocara, en fin, bueno. Ay, acá el portero casi. Ahí vemos que Carlos Panchana me parece que es. ¿Quién marcaba ahí la segunda para el equipo de Siempre Amigos? El 9 es Luis Ruiz. Luis Ruiz, entonces. Pero no hizo el anterior. Entonces, bueno, para Siempre Amigos marcó Luis Ruiz, Carlos Panchana y Miguel Yagual. Pero, ¿qué es este número 20 de Siempre Amigos? Qué rápido. Carlos Panchana. Dios mío, ¿eh? Tres hombres en barrera, el centro que va con la gente de Zamora, puñetazo del portero y el corner. Ahora, Zamora tiene algo, Fred, de que es el equipo que te cede mucho la pelota y luego es el contragolpe. No creo que eso sería beneficioso frente a un equipo como Siempre Amigos. Oye, este fue mejor que el anterior, pues. ¿Viste cómo se le pica? A lo Maradona. Qué golazo, señores. Qué golazo. David Mina, mírala. Mira esta. Una joya de gol. Pero golazazazo. Hasta el momento el mejor gol del torneo. ¿O no? Está entre los mejores. Está entre los mejores. No, pues es que acuérdate que hubo una chilena del jugador de Seyed, Jonathan. Se me fue la peyorita, gran amigo. Pero hizo chilena, pues la baja de muslo, pecho, muslo y luego la chilena. No, pues ese para mí está entre los candidatos. Mira, la otra vez Luis Ruiz. ¿O nos pasaron mal acá los datos? Este es el 10. A ver. Es que en todas los goles celebra Luis Ruiz y lo enfocan a él. Son dos compugas. Este sí es Miguel Yagual. Este sí es Miguel Yagual. Bien, entonces. 3-2, ganaba Siempre Amigos. Bien, por el cuadro de Siempre Amigos. ¡Credi Finza! Este es el cuadro de Nueva Era. Atención. 3 para Credi Finza. Ha levantado nuevamente el cuadro. De Credi Finza. Sí, sí. Nueva Era, no sé qué está pasando, pero los resultados no lo acompañan. No lo acompañan al cuadro de Nueva Era. Acá llegaría la primera por parte del cuadro de Credi Finza. Por el medio de las piernas del portero. Linda la jugada. Ismael Carranza, me parece que es. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los defensas? ¿Qué pasó con los defensas? Bueno, queremos darles nuestro pésame, nuestro sentido pésame a dos de los jugadores de aquí de Credi Finza, que lamentablemente falleció su señor padre. Los jugadores son Kevin Bravo y Justin Bravo. Lamentablemente dejó de existir su papá, José Haroldo Bravo Zambrano. Baja en su tumba y, bueno, qué mejor forma de rendirle homenaje con este triunfo que se acaba de llevar aquí Credi Finza. Un saludo para los chicos. Fuerza, muchachos, que su papá los ve desde arriba. Ahí veíamos, creo que fue Jesús Patiño quien marcaba ahí la segunda. Tres, por serio, iba a ganar. Tuve el atrevimiento de acercarme a algunos jugadores de Leones, de Teguinsa, y les pregunté, ¿qué tan difícil es pagarle así a Lander cuando son jugadas así? Y me dicen, no te imagines lo complicado que es. Es que es complicado, hermano, súper complicado. O sea, le metes muy abajo, arriba. Y en medio también puede irse arriba. Te puedes atravar ahí la pelota. Este fue un todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, los goles de Credi Finza, Ismael Carranza, Jesús Patiño y Kevin Escobar. Quedaban los tres puntos al equipo de Credi Finza, que ya los dejo un poco más tranquilos en la tabla. Tabla de posesiones del grupo B. Gracias por estar siempre en Sintonía de UCCG Televisión. Siempre, amigos, es primero con 12 puntos y seis goles a favor. Goles a favor, goles de diferencia de goles. Segundo es Blancos con 11 y más 9. Tercero es Credi Finza con 9 y más 5. Cuarto es Internacional con 9 y más 3. Quinto es Dorados con 8 y más 6. Sexto, Toronto con 8 y más 3. Séptimo, Zamora con 7 y más 1. Oiga, del primero al séptimo puesto está peleadísimo. Octavo puesto para Upford con 3 y menos 3. Noveno es Nueva Era con 2 y menos 7. Y Montaña con 0 y menos 17. Recordemos que clasifican siete equipos, ¿no? Todavía nada está dicho. Hay mucha opción. Solamente se quedan tres. Así que, bueno, muchachos, a seguirla peleando que todavía está de largo. Hacemos pausa y ya volvemos con mucho más acá por UCCG Televisión. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Mateo League UCCG Copa Banco General Rumiñahui, año 2022, torneo Causura. Vamos a revisar ahora lo que se dio en el torneo Over 30. Sí, señor. Estamos en materia porque tenemos imágenes de uno de los campeones del fútbol amateur, Cacao. ¡Y dale Cacao! Sí, señor. ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí estamos ahora sí. Guayaquil United 0, Cacao 2. Ahí lo vemos, el número 11 de Salinas, ¿no? Así es. Está arriba de Neira. Este partido de aquí, el partido de panas, ¿no? Se conoce en Guayaquil United y Cacao. Incluso muchos jugadores de los que eran de Cacao están ahora en Guayaquil United, ¿no? Aquí se lesionaba el arquero. Ahí lo vemos a Salinas. Con mucho respeto. Pero Salinas está ahí en otro nivel. El Chapulín Romario, igualito. Ya está en otro nivel. Salinas, saludos para usted y para su familia, para toda la familia de Cacao. Bueno, y esto es un clásico de Cacao, ¿no? Bueno, denle la pelota a Salinas, si está cerca a Segovia. Casi igual cantado. Si el tal flaco Carranza, de igual manera. Uy, acá. Uy, eso fue Pérez, clarísimo. Sí, y es falta de Conor. Por cierto, saludamos al señor Zavala. Un fuerte abrazo para él, para su familia. Y va a salir expulsado en este partido, Zavala. Bueno, y vamos a ver... Uy, Ceballos es quien se la come. Andrés Ceballos. Este es el que era de Cacao. Ahora está con Guayaquil United. Qué pena que se haya comido el gol, hubiera sido otro el cantar, ¿no? Uf, lindo gol de Cacao. Golazo de Toret. No está Mesa, pero está Toret. Mesa está ahorita con el fútbol sala femenino, está en la Copa Libertadores. Saludos para el profe Darío Mesa. Qué bonito gol. Es increíble, es el único jugador que he conocido que no toma distancia para cobrar un penal. Ese es experto, hasta con los ojos cerrados te podría patear ese palo. Aquí vemos otra más de Salinas. Y atento el portero Fernando Flores, de Guayaquil United. Bueno, lo ganó Cacao. Y dale Cacao. Vi que los chicos luego de eso se fueron a comer, a cenar. A almorzar, perdón. Increíble, chicos. Ahora, Clint Depp versus Macanudos. Saludos, ahí está el doctor Lara. Imperdible el doctor Lara con la foto siempre. Quiere estar presente en todo momento. El campeón del fútbol amateur, el bicampeón, vamos a llamarlo por su nombre, bicampeón, el cuadro de Clint Depp. Este es Decker el que se entraba, me parece. Sí, el número 17. Ahora, Clint Depp, candidato a ganar, ¿no? Está, me parece, en primer lugar. Entonces, normalmente Clint Depp siempre suele estar entre los tres primeros lugares, ¿no? Entonces, para mí de ahí en adelante todos son candidatos. De tercer lugar adelante son candidatos. Ahí vemos el primer gol de Macanudos, Bayron. ¿Qué me pusieron aquí, por Dios? Ulica, Ulisia, Vilica. Dejémoslo con Ulisia nada más. Se da cuenta de lo que sufro, señor Molina. Cuando me pasan esa letra de médico. Bayron, Bayron Vilica, digamos. Oiga, a veces me dicen, pero ¿por qué el nombre? Le digo, E, E, U, no lo sé, le digo. Acá está el gol de la gente de Clint Depp, señores. Este es el goleador, ¿eh? El nombre gol. Joan Mina. Joan Mina, Joan Mina. Joan Mina. Joan Mina. Iba a marcar dos goles, Joan Mina. Acá la gente de Macanudos tendría otra oportunidad, pero el portero dice no. Estas son oportunidades que no se pueden dejar pasar, muchachos, por amor a Dios. Macanudos comandados por el... Su presidente y capitán, Luis Valdés. Este es Cafú, Cafú Valencia. El de Clint Depp. Sí, señor. El que esa vez le hicieron la entrevista y el Cafú ecuatoriano, ¿no? Ajá. El número 21. Vamos a ver. Teté Valencia. Johnny Montaño de Clint Depp. Montaño. 21. Este es penal clarísimo, ¿no? Duda para mí no hay. No, sí, sí, tampoco para mí. Nina acá nuevamente. El despertar de Clint Depp. Yo también ya tiene como tres o cuatro goles, me parece. Pedal o no hay penal por usted. Aquí dieron... Fue fuera del área, según lo que veo. Pero hubo ley de la ventaja, porque siguió la jugada, ¿no? Bueno, no hubo la repetición. Oiga, qué increíble. El número 21. Si tengo que elegir el gol del partido, el número 21, ¿eh? Montaño. Qué locura. Este es Humbertito Carriel. El hombre del gol de la final. Así es. Este era Juve, ¿no? De Juve era Humberto Carriel. Humbertito, el rayo. Nunca apareció en el torneo, pero para la final hizo el gol. Increíble. No, sí, sí. Hizo un buen torneo, ¿no? Yo no recuerdo que hizo un buen torneo. Tanto cuando estuvo con Juve como con Clint Depp. Mira, titular acá. En Juve. Hablando de Juve, entremos a hablar de Juve. ¿Qué le parece, señor Molina? Juve versus el cuadro de L.com. Acá por UCSG Televisión. Me gusta cuando los chicos se toman una foto, ¿eh? Para que tengan ese registro audiovisual. La memoria. Ya lo saben. Próximamente. Contra documentales. Acá, señores. La primera del equipo de Juve. Esa, la anterior fue gol, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Todavía no vemos el... No vi bien. Vi que regresó el jugador, pero no como celebrando. Pero a veces ya la gente no celebra, ¿no? Este sí. Este sí. Esta pelota sí va al fondo de los pilines. Robert Mera. Ahí, marcando la primera para el equipo de Juve. Uno por uno iba a terminar el partido. Iban a terminar dividiendo honores con la gente de Lecon. Lecon que ha venido mejorando también. Refiriéndome a los torneos anteriores, ¿no? Muy bien. Ahí estaba Robert Mera del equipo de Juve. Acá hay un error. El defensa se duerme. Oye, pero qué libertad que le dan. Dios mío. Se la come aquí el jugador. Pateó mal. Mucha más presión, muchachos. Por favor, ¿eh? Tenía mucha, mucha, mucha libertad. Pero no la supo aprovechar ahí. Aquí una falla, falla de defensa, ¿no? Se la deja servida prácticamente al delantero. Es increíble cuando van los aficionados, ¿no? Desde las gradas. Sentir el apoyo, estar ahí siempre pendiente. Yo me pregunto, ¿qué pasó por la cabeza de los centrales de Juve? Dios santo. Aquí me decía la gente que estaba upside. La gente de Juve. Pero creo que ya, o sea, a ver. Ahí participa el jugador y él se queda atrás. Recibe. Yo creo que ya no está upside. Ya la jugada está habilitada. Es una jugada aislada, Fred. Es una jugada aislada de esta situación. O sea, no es que él se queda adelantado, trepado y se la pasa. Veo que se queda atrás y el pase va hacia atrás. Habrá que... Consultarlo con los señores árbitros. Con los especialistas. Bueno, ahí el gol de Lecón lo marcaba Luis Orseña. Golden Boys versus Atlético Millonario. Hemos entrado en la recha de los empates, ¿no? Sí, bastantes empates se han dado a lo largo del torneo. Muchos empates. Muchos empates. En los torneos anteriores, sí. Este ha traído muchos empates. Empató también Copa y mató Pede otra vez. Este es Juanito, el malcriado. Juanito, el malcriado. Malcriadito, con cariño, dígale. Juanito, el malcriadito, entonces. Juanito, el malcriadito. Tú le pusiste así. Sí, señor. Oiga, qué manera de llamar a Juan Perono. Es una persona muy responsable con su equipo. Juan, sí, sí. Para que él me conste el esfuerzo que hace. A veces la gente le falla, pero él siempre está ahí. Juan Murillo marcaba ese golazo ahí para la gente de Golden. Acá atacaba también a Atlético Minario, que Atlético también ha mejorado cualquier cantidad. Eso te iba a decir. Eso te iba a mencionar. Darwin Palma marcaba aquí el empate. No sé si salió bien la jugada, el gol. No me percateo o lo cogí. Vamos a ver. No. No, no. Producción, si puede repetir el gol, le agradecería. Bueno. Un poquito más atrás, Adrancito. Un poquito más atrás, nada más. Un poquito más atrás. Ahora, otro poquito más atrás. Estamos como el Chavo del Ocho, más o menos. Un poquito más atrás. Bueno, ahí creo que ya la cogemos bien. No, esto no era. Pero bueno, algo me dice que el gol está cortado. Sí, sí, está cortado. Bueno. Ahí el golazo lo marcaba el jugador Darwin Palma, de la gente de Atlético Millonario. Bien, bien por los muchachos. Fue un bonito gol. O sea, de lo que se ve fue un bonito gol. Sombrerito, pero lamentablemente no salió completo. Pero en fin, se lleva, divide en honores a sí mismo la gente de Golden Boys con Atlético Millonarios. Vamos con la tala de posesiones, señor Molina. Por todo suyo, todo suyo esta tala de posesiones. Por favor. Muy bien. En primer lugar, Clinidep con 13 puntos y más 8. Mira, 13 puntos. Segundo lugar, Cacao con 11 y más 7. Tercer lugar, Guayaquil United con 9 y más 2. Macanudos, que estaba en tercero, ahora bajó por gol diferencia. Aunque esté igual, ¿no? Sí. Puede ser tercero o cuarto, Macanudos, cuarto lugar con 9 y más 2. Quinto lugar, Atlético Millonario. Mira, Atlético Millonario. En quinto lugar, séptimo con menos 1. En sexto lugar, Juve con 6. Séptimo lugar, Golden Boys con 5 y menos 2. En octavo lugar, Florida Sport con 4 y menos 3. En noveno lugar, Seyed con 3 y menos 5. En décimo lugar, Elecon con 2 y menos 8. Bueno, así está la tabla de posiciones. Atención, con Clinidep, Cacao y el resto de equipos. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League por UCSG Televisión. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el último bloque del programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñahui, año 2022, torneo de causura. Ya la vemos acá aburrida mía, ¿qué tal que nos hace señas? Ya, mamita, es el último bloque. Vamos a revisarlo del grupo B ahora de este gran torneo. Vamos, Caicedo. Sí, señor. Copa, Copa. Copa versus Tuti, sí, señor. Este es otro clásico, ¿eh? Este es otro clásico. Algo que quería aclarar, cierto, de Tuti. Yo la semana pasada dije que Tuti ya había tenido las tres oportunidades de haber llegado a una final, pero me equivoqué. ¿Te acuerdas que había un equipo que se llamaba Punto Gol, que estaba dirigido, sí, por Tuti, digamos, como técnico y como jugador, pero no era la gente específica de Tuti. En realidad, ellos han tenido solo dos semifinales con el nombre de Tuti. O sea, ahorita podría ser su tercera es la vencida. O sea, yo sumaba lo de Punto Gol. Claro, yo también lo sumaba, sí, pero ya hizo la aclaratoria. Ah, ok, ok. Yo lo entendí así porque era el mismo personal. Era prácticamente el mismo personal. Era el mismo personal. Aquí, Daniel Villarreal marcaba la primera para Tuti. Este partido va a tener un par de polémicas con respecto a los penales. Es un penal que no se le sancionó aparentemente a Tuti. Ojalá estén las imágenes. Y también decían que no era el penal el que le habían pitado a favor de Copa. Pero bueno, esperemos que salgan las imágenes para poder dar un mejor criterio sobre esto. Acá una oportunidad clara que se pierde la gente de Tuti. Esta, esta me parece que es. No sé si la podamos repetir para verla un poquito más clara. Vamos a ver aquí. Bueno, hay una carga, hay una carga con el brazo en la cabeza, digamos, del jugador, ¿no? A mi criterio sí es falta. Hay una falta. O sea, no es que cabeció limpio. Fue con la mano abajo y sí lo desestabiliza. Aquí vemos a Luis Ruiz. Míralo, Luis Ruiz también acá en Copa, en el Over 30, marcando goles. Bien por Luis Ruiz. Goleador. No, no salió la jugada de un penal que no le pitan aparentemente a Tuti, pero bueno. Cete versus Reinaldo Quiñones. En este partido hubo algo muy especial. No sé si viste un video que yo subí en la página de un hincha que se pone a bailar ahí en las gradas. Ok, ya lo vi, ya lo recuerdo. Más de 4.000 reproducciones, ayer lo subí, hasta ahorita 4.000 reproducciones. Un hincha de la gente de Reinaldo Quiñones, con la muy buena vibra antes del partido. La gente de Reinaldo Quiñones es muy alegre. Así es. Muy alegre de la gente de Reinaldo Quiñones. Este partido va a quedar, bueno, uno por cero y justo así van a llevar los tres puntos la gente de Reinaldo. Con gol a favor de Alberto Valencia. ¡Uy! Aquí está. ¡No! ¿Qué pasó ahí? No entró esa pelota increíble. ¿Ya la había vistado? No, marcaron ahí el saque de la peral, pero ¿cómo se la come esa? Se lo damos al señor Ramírez de CTE. Un fuerte abrazo para él y para su familia. Este es Novo, el número 10 de Reinaldo Quiñones. Aquí está. Aquí vemos justamente el gol. Alberto Valencia. ¡A la verdad! ¡Bien, bien, bien, bien esa celebración, oiga! ¡Qué buena esa! Está perfecta esa celebración. Justa, aquí no se enfoca bien el gol. ¡Qué pena, muchachos! Mil disculpas a la gente de Reinaldo Quiñones. Oiga, celebración... Dos goles se van comiendo álmulos, muchachos. Bueno, Reinaldo Quiñones aquí se veía el gol que le daba los tres puntos y un poquito de tranquilidad al equipo. PDD versus Fuerza Naval. Lindo el equipo de Fuerza Naval, ¿eh? Esta camiseta no lo había visto. Mira, otro empate para PDD. Lleva cuatro empates, me parece, PDD. El rey de los empates, ¿no? Sí. Bueno, el partido anterior sí no le fue nada bien contra la gente de Pietmoor, ¿no? No, no. Ni nada de acuerdo ese partido. Ese partido fue para el olvido. Acá llega la primera por parte del cuadro de Fuerza Naval. Carlos Valareso marcaba la única de su equipo que le iba a dar el empate luego al final del partido. PDD también iba a marcar con Jimmy Jacome. Aquí está Jimmy Jacome. Ahí vamos entonces el gol de Jimmy Jacome del cuadro de PDD. Empate uno por uno entre PDD y Fuerza Naval. Ahora es el turno de revisar el compacto entre Pietmoor y el cuadro de Leones Black. Este fue un partidazo, Sassu. Partidazo. Los puntos se los iba a llevar los Leones por la mínima diferencia, por un penal, de una jugada que venían gritándole, pero desde que lo iba marcando, no lo empujes, no lo empujes. Pum, empujón, por atrás. Y eso le daba el penal a favor de los Leones y obviamente ahí salió el gol. Me parece que esta es la jugada. Mira, él lo va persiguiendo, persiguiendo, ¿sabes? Y ahí ya lo empuja. Le pone las manos. Ah, aprestada la jugada, ¿eh? Mira, lo agarra, no, pues lo agarra y se ve. O sea, sí, ahí la es. Al árbitro se lo ve determinante ahí en el momento de pitar sancional, ¿no? Incluso del ángulo donde yo estaba se veía como un empujón, pero bueno, aquí fue agarrada clara, ¿no? Ahí lo vemos a... Vilela. Bueno, aquí le han puesto el gol a David Villa. ¿Para eso no es David Villa? No, eso es Vilela. Vilela, ¿no? Es Vilela. El Capi. Sí, señor. Tabla de posiciones, señor Fred Molina. Así está el grupo B, por favor. Vamos a ver. En primer lugar, los Leones Black con 15 puntos y más 8. El que le sigue, mira. CTE con 10 puntos y más 6. En tercer lugar, Tutti. Esperemos, todavía no. En tercer lugar, Tutti con 9 puntos y más 6. Cuarto lugar, Pietmore con 7 y más 6. En quinto lugar, míralo, ya está a mitad de tabla, Reinaldo Quiñones con 6 puntos y menos 1. También, en sexto lugar, PDD con 4 y menos 7. Séptimo lugar, Alce 12 que tiene un partido menos, con 3 y menos 1. En octavo lugar, Copa, todavía con vida, con 3 puntos y menos 3. En último lugar, los dos equipos navales. Navales en noveno, Navales con 3 y menos 4. Y Fuerza, Naval, en décimo lugar, con 2 y menos 10. Sí, señor. Así está la tabla de posiciones con un Leones Black que está en una posición muy importante. Quienes saben, acá hicimos que verá junto a Fred Molina. Agradecemos su tiempo. Nos vemos el próximo día martes con todo el resumen de lo que es el fútbol amateur en la cancha principal del sur de la ciudad de Huayquil, allá en Fertiza. Será hasta la próxima. Pasen bien. Chas, sublimación.